¿Qué he dicho que viniste, nena? Para no almorzar sola. ¿Vos siempre almorzar sola? Siempre almuerzo sola, con Dios. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí ¿Te encanta el arroz con pollo, madre? ¿A papi le gustaba, mamá, el arroz con pollo? Sí, le gustaba y cocinaba y cocinaba muy bien Tu papá cocinaba muy bien Yo me acuerdo que enloquecieron unos revoltivos Pero sí sabía cocinar Bueno, me acuerdo que te enseñó a hacer el hígado en salsa Y riñones y cosas así raras, le gustaban Él lo heredó al papá Porque al papá le gustaba cocinar Y así, ¿más cuántos años tienes pa' allá de muerto? ¿Te acordás? Yo tenía 13 Hace un segundo año dos de colegio Tienes como 45 años Madre, entonces, ¿qué hiciste cuando saliste del colegio? Bueno, yo salí del colegio a los 18 años Inmediatamente a trabajar Yo fui a la universidad a estudiar servicio social Pero estuve poco porque como me metí a trabajar No podía seguir ¿Te gustaba más la platita? A mí no tanto A mi familia, ¿verdad? A tus papás Sí, a mis papás Porque necesitaban que éramos muchos Que yo, que trabajáramos Y las que trabajábamos éramos Flor Y que era maestra kinder y yo ¿Conociste a papi entonces? Conocí a tu papá Ahí en el Ministerio de Salud Él como tenía un hermano que era Vos conocés a Memo, ¿verdad? Que era Pelota allá en San Ramón El jefe personal del Ministerio de Salud Era muy amigo de él Entonces le dio trabajo a Carlos, al hermano Y ahí llegó Carlos a trabajar Que ni me gustaba Pero las compañeras Vos sabes cómo es eso, ¿verdad? Las compañeras me metían Me veras guapo, papi Por eso te digo Las compañeras me metían que Que ve que guapo, que vos le gustas Que ve que muchacho más guapo Hasta que terminó gustándome, ¿verdad? Y casándome con él ¿Y te casaste y dejaste de trabajar? ¿O no? ¿Seguiste trabajando en el Ministerio de Salud? Seguí trabajando, pero Un tiempo y yo Porque nos fuimos a vivir a San Ramón Ya Luis había nacido Viví poco tiempo Porque no me sentía a gusto ahí Porque... Por varias, ¿verdad? Vos sabes Tu papá era mujeriego Y ahí como que encontró Le adorme sus zapatos Más que estabas solita Vamos allá Yo sola, la verdad Y Luis me llevaba los recados Tita que... Mami A papi le decían Que guapo es un papá Y Luis... Oh, ¿qué escuela era? Y Luis chiquitillo Todo me lo contaba Entonces yo decidí venirme Me vine Para San José Donde mamá y papá Cuando estudiabas Papi no estaba de acuerdo, ¿verdad? Nunca estuve de acuerdo Tu papá nunca estuvo de acuerdo Aunque yo trabajara Ni que trabajara Ni que estudiara Ni que nada Ojalá que estuviera aquí Metida en la casa Nada más ¿Te acuerdas? Me parece estarlo viendo Que te decía Ya vas a esa cahuetería Imagínate Poquito tiempo después Se murió Pero mamá Yo me acuerdo Es que yo a veces Pienso en eso En esa enfermedad Del alcoholismo Y me da tristeza Él no murió de eso, nena Cuando yo llegué a verlo Al hospital Llegué y le levanté La blusa De la camisa A dormir Y estaba lleno De coágulos Comenzamos a hablar Y hablando 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 Cerró los ojos Y ahí quedó Claro Que fue duro ¿Tu vida cambió mucho Después de que papi murió? Pues sí Porque Cambió Bueno Tenía que trabajar Sí o sí ¿Verdad? Pero Tranquila Por lo menos Porque él era mi majadero ¿Verdad? Era un Esposo majadero Controlador No podía ir a ninguna parte Porque si yo Y aún a trabajar Me decía Que si ya vas Para la vagabundería ¿Te acuerdas? A la vagabundería Era ir a trabajar Bueno Pero gracias a Dios Los pude sacar adelante A ustedes dos Habla Y lo que era Era como Era violento Era como No sé A veces Como muy impertinente Incómodo Las cosas le molestaban mucho Pero yo recuerdo Que tenía un gran corazón Y era muy celoso Muy controlador Tenía un gran corazón Pero también Eso era conmigo Porque él tenía Sus enreditos Por fuera Que ya sabemos No sé Yo me recuerdo Una vez chiquitilla Que yo le decía Papi ¿Por qué usted siempre Que está tomado Empieza a hablar de Dios? Y me decía Porque seguro Es cuando más lo necesito Eso fue lo que me dijo Lo cierto del caso Es que yo sé Yo recuerdo Que fue duro Cuando papi murió Pero recuerdo Que tu vida Cambió mucho Porque siento Que te volviste Como una mujer Más independiente Tenías un poquito Más de recursos Sí, porque yo podía salir Es que con Carlos No se podía Porque todo era Habladas, ¿verdad? Pero ya yo sola Pues trabajaba Paseaba Iba a la universidad Tenía una amiga Muy querida Yo Que fue De cana De cana Se dice De la universidad De Costa Rica De la facultad De educación De la facultad De educación Angelina No lo podía Ni ver Y Angelina Me decía Carmen ¿Cómo te vas A casar con Carlos? Entonces yo La única Que te digo Porque las demás Te carboneaban Y le decía Y le decía yo A Angelina Baila bonito Pero no se podía Ni ver ninguno De los dos Ninguno De los dos Él porque Sabía que Él la ponía En contra Mía Pero sí Angelina Fue muy buena Amiga Y siempre Me lo dijo Reloj Detén tu camino Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi sed Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haces esta noche Perpetua Para que nunca se vaya de mí La verdad que fue un golpe terrible Porque que te digan a vos Que como nos dijo la doctora Bueno vos estabas ahí Que tenía el Que el examen El examen había salido Porque tenía cáncer Fue duro para todos Te sentís tranquila Ya voy a llorar Siento que ahorita me muero Y te duele ¿Cómo pensás Cómo abordás El tema de la muerte? Triste Porque me voy Pero yo sé Que así va a ser Si no dijo yo Que Tonteras mías Dijo yo Que irán Cernelas Pues si me vas a hacer Mucha falta Pero son tonteras No ma no son tonteras Me vas a hacer Mucha falta Pero vos sabes que uno Cuando uno ama A una persona La recuerda con cariño O sea Vos y teoflory Marcaron mucho mi vida Y eso Va a vivir siempre en mí Para mí Vos y teoflory Son dos mujeres admirables Las dos marcaron mi vida Como profesionales Me enseñaron a ahorrar Me enseñaron a estudiar Mujeres independientes Así es que ma Eso va a vivir siempre en mí Así es que usted no se preocupe por mí Ni se preocupe por nadie ¿Te gusta tu independencia? Me gusta estar sola Me gusta mi independencia ¿Y no te molesta vivir sola? No ¿Te gusta vivir sola? Tengo un compañero muy bueno ¿Quién? La televisión Las novelas Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Tengo un compañero muy bueno Tengo un compañero muy bueno